El Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, PGR, cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra del empresario Zenly Yegón, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Derivado de investigaciones relacionadas con la carpeta judicial respectiva, personal de la Procuraduría General de la República, PGR, en su delegación en el Estado de México, dio cumplimiento a un mandamiento judicial por reclusión contra Zenly, y, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la PGR. La orden de captura fue ordenada por el juez IV de Distrito de Procesos Penales Federales y cumplimentada en el en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, donde permanece recluido Yegón. El empresario de origen chino fue detenido en julio de 2007 en Rockville, Maryland, Estados Unidos. El 15 de marzo de ese mismo año, la PGR decomisó más de 205 millones de dólares, más de 17 millones de pesos y más de 207 mil euros en una casa de Yegón ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Fue extraditado a México en octubre de 2016 e ingresado al penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.